Mi nombre es Vital Bielmanzaz, la definición de vivero la traemos del que es donde nosotros cultivamos cualquier clase de planta, en este lugar pues tenemos de todo, tenemos café, tenemos plantas de sombra, plantas forestales, incluso hay frutales, cultivamos este pacaya para poder mantener una propiedad y darle aire al ambiente, entonces vivero es el lugar específico donde nosotros desarrollamos una planta para luego trasladarla al campo y poder darle mantenimiento a nuestro cafetal, sustituyendo plantas o levantando un nuevo cafetal, bueno las condiciones son primero tener un local exclusivo para hacer el vivero, para cultivar las plantas, donde usted tenga acceso inmediato con un vehículo, donde pueda usted si no tiene instalación de agua ni luz eléctrica pues usted pueda llevar su agua en un vehículo y darle el mantenimiento de humedad cuando la planta lo necesita en la época seca, entonces de preferencia si se podría por ejemplo en un lugar donde no tiene accesibilidad con vehículo se podría hacer un tanque de captación para captar aguas lluvias y esas ocuparlas en el verano para darle la humedad a la planta y por ejemplo los viveros el espacio donde vamos a hacer el vivero se podría ocupar haciendo una ramada ya sea con palma de coco o con lo que sea y se puede también ocupar la tela sarán que inmediatamente pues es factible tenderla y darle un solo sostenimiento ¿verdad? bueno, dependiendo la cantidad de plantas que se quieran establecer debemos de tener cierto personal definido para que nos empiece a ayudar por lo menos yo aquí trabajo con tres gentes haciendo un cálculo para poder hacer unas 15.000 a 20.000 plantas en bolsa y y y ¡Gracias!